Buenos días amigos, aquí le traigo un video 2015 Chrysler 200 Limited ¿Cómo encontramos lo que es millas por horas o kilómetros? Bueno, con esto vamos a ir subiendo aquí, cuando lleguemos ahí nos dice Tire Pressure Vamos a subir con las flechitas y ahí vamos a encontrar el speedómetro Presiona OK para formatear Si usted le presiona el OK, le cambia kilómetros, ¿verdad? Miren, millas por hora OK, entonces vamos a hacer esto, si usted anda con estos botoncitos, si anda perdido por aquí Pues, ¿verdad? Con estos botoncitos, si anda perdido, miren ahí, lo que voy a hacer es subir las flechitas Con esto, subir y el Enter, permítanme Voy a quitar mi guante porque me molesta Bueno, voy a buscar donde dice Tire Pressure Con esto, subo, primero busco ese Tire Pressure ¿Verdad? Las flechitas Va a subir hasta que encuentre donde dice millas por hora Y ahí le pone OK para kilómetros, OK para millas, ¿de acuerdo? Así de fácil, miren Kilómetros, millas Bueno, espero que les sirva, nos vemos en otro video Hasta la próxima, muchas gracias